para el halcón lucha libre estamos con una leyenda de la lucha libre mexicana rafael maya uno de los referis legendarios después de el güero rangel gran davis palao el que sigue es rafael maya por no lo digo yo sino por mucha gente experta en lucha libre como está rafael maya como siente en un padrísimo un homenaje a su persona no pues afortunadamente es en vida y me da mucha satisfacción y veo con buen agrado que se fijen en la trayectoria de su servidor a todos los fanáticos de halcón lucha libre que me toman en cuenta también todos los medios de comunicación pues me siento bien gracias a dios lo que me ha afectado mucho en mi vista como todo mundo sabe pero yo trato de echarle todas las ganas del mundo y hacer es recibir este homenaje como me lo han hecho ya en zacatecas en tlaxcala en hidalgo y ahora aquí en tecrash pues es un agasajo verdad que en vida se hagan como decía el compañero halcón y no ya cuando uno falleció pues ya no tiene caso así en vida recibir un aplauso una mentada de madre o un reconocimiento es bien agradable como si siente rafael maya de recibir los halagos sobre reconocimiento de los jóvenes de los novatos de la lucha libre no puede dar lo satisfactorio no todos este entran en ese grupo porque yo tengo por costumbre antes de cualquier lucha que va a ver a hablar con ellos antes de subir decirles jóvenes esto es lucha libre todo lo que hacen de corretearse o de volar etcétera para mí es un complemento entonces quiero ver que el público vea lucha libre por lo menos unos minutitos que vea que sean realmente luchadores unos me lo agradecen otros no les caigo bien pero considero que en la actualidad también tengo que adaptarme porque el público también es nuevo y trato de modernizarme pero hasta cierto punto pero los veo muy bien van muy bien no todos obviamente y los nuevos referes también desgraciadamente no le han dado el valor a una autoridad pero pues esto así sigue y pues yo lo respeto más que nada no hombre pues muchas gracias que me siguen tomando en cuenta mi trayectoria mi saludo y mi abrazo para todos aquellos aficionados de halcón lucha libre y ya saben que mientras dios lo permita ya en septiembre pienso retirarme pero mientras seguiremos echándole todas las ganas del mundo mi abrazo y mi agradecimiento a toda esa afición de halcón lucha libre y